¡Caixiomático, Arrachaldeon, Ciudad Jardín y hola, castaños! Arrachaldeon, ¿gustí hoy? Soy Ugaitza Alegría y hoy seré vuestro anfitrión. ¡Epa! Y esta escalera tan maravillosa de aquí, que nos conduce hasta el cielo, ¿qué mejor que una escalera para iniciar un show? ¿Y qué mejor para iniciar un show que una chistera y un bastón, eh? ¡Caixiomático, Arrachaldeon, Ciudad Jardín y hola, castaños! Bueno, hongi etorri, Bilbao izan, eta Bilboko Udalak antolatzen duen argazkin eta show honetara. Zuen argazkiak jasostean orain historiak ezagutzeko momentua ere iritsida. Y claro, y digo yo, con esta escalera que voy andar, venga subir y venga bajar, venga subir y venga bajar, necesitare bastante energía, digo yo. Me vendría bien una buena merienda, una buena merienda como por ejemplo con un bocata de chocolate, pero ¿qué chocolate podría ser? Chovil. ¿Cómo? Chovil. Chovil, eso es. Chocolates Bilbainos Chovil. Chocolates Chovil. Oh, chocolates Bilbainos. Para mi era el chocolate del barrio. Chovil estaba en la calle Tiburri. Tacheriña, Bañagoso, Gorra, chocolate de Lusaña, Nagusia, San, esta. Cuando nos hacíamos algo, alguna herida, nos llevaban al botiquín de Chovil, porque la escuela no tenía botiquín, y luego te regalaban chocolate. De los calderos, o de no sé lo que era aquello, cortaban como lo que se había quedado pegado y te daban unos pegotes, de unos pegotes, mierdas, amargos. El chocolate Chovil formaba parte de nuestra alimentación todas las tardes. El chocolate no, no faltaba, hombre, no grandes esto, pero no faltaba. El día que te tocaba chocolate para merendar, pues qué bien, qué suerte. Metías en el pan y sacabas poquito el chocolate. Ponían un currusquito de pan y te empotraban las onzas de chocolate dentro de él, sin abrir el pan, empotraba en la miga. Tenía unos con el envoltorio rojo, otros con el envoltorio azul, y regalaban cromos con algunos de los chocolates, sobre todo de jugadores de la Ceti y así. El chocolate de acero era U. U. ¿Me entiendes? Pues, a ver, supongo que lo tienes mitificado. Yo creo que estaba bueno. Yo creo que era un poco amargo. Perfectamente bueno. Era muy rico. Yo tengo buen recuerdo de ese chocolate. No, no era tan rico como un sleigh. Igual no había otro, en aquella época. Igual había el sleigh, que esa era para las realidades o así. Esa era de la familia de Aguirre, que era muy chocolate, muy chocolate. Era la iglesia y era la escuela. Es que ese era todo. Cruz, no. Yo me acuerdo de no. Ese edificio era el edificio social. Ahí estaba la escuela. En la escuela, los fines de semana, se sacaban los pupitres de los chicos y chicas y se metían en los báteres y sitios donde podíamos. Bajaban un entadimado para poner el altar y la local. Y era la época en la que el cura, mal educado, daba la espalda al público. Pero luego, con el tiempo, se le quitó un cacho escuela y se puso una puerta corredera y ahí estaba la iglesia fija. Y de vez en cuando, don Constantino abría la parte de la iglesia y los niños pasábamos de un lado a otro canturreando. Los niños al sagrario, que Jesús muy solo está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrá. Y luego la iglesia, pues la iglesia era muy patente. A la parte de atrás, en bancos corridos, estaban los hombres. Y mirando para el altar, a la derecha, los niños. A la izquierda, las niñas. Y en el centro, estaban las mujeres. Yo recuerdo una de las veces que tuve que estar de rodillas con un misal que pesaba como la bola del mundo, apoyada en la frente y así. Y yo ahí, aguantando, hasta que me dio un tele y me mareé. Cojadillas del libro y seguían leyendo. Y a mí, que me den. Lo que Allini vivía, nosotros vivíamos algo como aquí. Aquí pasaba el tren y vivía de abajo hacia lo que es Alta Samina. Era un escultor y tenía, pues en el borde del chalet, tenía estatus y demás. Nosotros éramos amigos de uno de los hijos, Rafa, que era de nuestra edad y era de la cuadrilla nuestra. Y subíamos mucho a jugar allí, al frente de su casa. Ahí tenía bloques de piedra. Alguna vez nos pasaba dentro de la zona jardinada de la casa y ahí veíamos las esculturas y tal. Y me acuerdo que una vez hicimos un cuateque y todo en su casa. Yo iba con mi tocadiscos portátil y en el jardín delante de la casa hacíamos un cuateque. Y tenía un jardín maravilloso con un estanque, todo el estanque lleno de esculturas de su padre, ranas, faunos, no sé qué. Y era una cosa más mágica. Y todos sabíamos cuál era el chalet de Lucarini, pero jugar, jugar, había quien jugaba, porque yo lo que recuerdo es los guateques de Lucarini. Humeen txako izugarria zen, se claro, bera basuen, bere, no es atenden, batea, eta berja, eta dana. Baina no es benka, igual utzi zuen erdi zabalik, eta neskamutil guztiak, ibiltzen giren handik, begiratzen, seguretxatozo, arrigarria ziren, alako escultura, batzuk herraldo jakia, erdi izkutaturik, izkin hartatik, es da. Iso entré alli, eta nesueno, un bateau en hormigón, imitando como un capitel, que son las cabezas, las cabezas animales de los copervagranistas. Estaba roto. Iso, con 14 años, bimbi, dite, esto es fantástico. Iso me lo traje casa, y todavía está. De día de noche vieja, a las 12 y cuarto de la noche, toda la familia Lucarini bajaba de artesamina por las escaleras que están en el 40, y bajaban cantando. Y Lugarini donó una virgen que mi padre cuando la vio dijo, mira, a esta se ve que la ha hecho con el molde, porque a esta virgen le pones el cesto y es la sardinera de Santurce clavada. Pues hablando de la iglesia, de la asunción, hay una estatua de Lucarini, precisamente, y a ver si el presentador tiene conocimiento de dónde está. A ver si Urech nos saca de dudas. Hombre, la duda ofende, por supuesto, que sé dónde está la escultura de Lucarini. Aquí mismo, presente, mirando hacia arriba, presente, en este Argasquineta Show, donde será testigo oficial de todo lo que estemos contando de Matico, Castaños, y Ciudad Jardín. Temas tan universales, incluso, para los y las de Uribarri. Yaquiña, Funícula Rariburuz, y Zeguita Narigara. Oh, el funicular. El funicular era como si fuera nuestro tesoro de diferentes habilitados. Eso, Garrallo Vite, Bresia, da, Gureussoan. Un gran símbolo, lo más grande que hay. Dentro del barrio, un emblema. Hacía falta para subir al Mortal Xanda y darle vida al monte. Se construyó el casino, entonces la alta sociedad tenía que ir al casino de alguna manera. Yo me acuerdo cuando mi madre habla de la guerra, de la guerra civil y de todo eso, cómo corrían a refugiarse en los túneles del funi. O sea, el funi ha formado parte de la guerra, ha formado parte de todo mi pasado. Bueno, cuando terminó la guerra se lo quisieron devolver a mi familia el funicular y dijeron que no porque estaba destrozado y no merecía la pena. Marcelino, Ibañe de Betolaza, mi otro bisabuelo, o sea, Ignacio, los que pusieron el dinero y los socios principales. Hay gente que en Bilbao no había subido nunca en funi, claro, eso era nuestro funi, era porque también muchas formas de salir con los chavales los sábados y los domingos con nuestros padres era subir a Archanda. Pues ha sido el que nos ha comunicado con Archanda, nos ha puesto en nuestro espacio verde porque en Castaños nunca ha habido mucho espacio verde a pesar de tener el campo volantín o la plaza La Salve. Y luego ciertamente el funi, los locales de la parroquia de la plaza del funi, que era el centro de encuentro, el núcleo, que en nuestras casas si no sabían dónde estábamos, pues estabas en el funi. Y como bien dice Mabel, todo giraba en torno al funicular. Horregatik, istripu baten ondorioz, funicularrak funcionatxari utzizionean. Sonal de Gustiau, humez urts gratu zen. Siempre nos habían dicho nuestros mayores que no se podía caer nunca, que el señor que iba adelante con una vara, tocaba con la vara la línea y se quedaba quieto. Aquel día o no tocó con la vara la línea o algo pasó porque fue bastante bastante duro para el barrio. Y al oír el ruido salí y una polvareda terrible en la boca del funicular y luego pues nos enteramos que uno de los vagones se había descolgado de arriba. Y salieron maderas hasta Bújica y Butrón. Beti Cuadenes eta Beti Ondo y Vilchen Xenes a gente gustía a usaban de datos en la ritu. Paseuden xeo ser con ponche que tabafatean es bueno, cable de embate aportusan eta bueno Cristone golpea te suene eta el abate bueno, aportusan esta. He trabajado con una persona que bajó en ese funi accidentado que era mecánico ahí. Fueron tirándose por el camino y él en concreto tiró a uno y que uno Isidro el de Chacolí Isidro bajó hasta aquí hasta el funi y que no se mató sino que se descuadernó bastante. Cuando despertó lo primero que dijo fue joder, ¿dónde está el reloj? Que me falta el reloj. Claro, durante años nos quedamos como huérfanos sin funicular. Berres curatzea a funi y bueno, a funxesco asene a usorako ikono basan eta bueno, eso importante ya está. Empezó a haber un movimiento importante para convencer a la municipalidad de que el funicular era nuestro y tenían que reponerlo. Inmediatamente salimos a la calle, ¿no? A la calle había que ir, hombre. Y si quieres, y si quieres patinar sube en el funicular por ti, por ti, por ti, morros de cerdo nos llevan a la perrera y aunque el alcalde no lo quiera el funi funcionara. Se presionó y al final se hizo, conseguimos, digo, conseguimos o consiguió Bilbao detrás de tener el funi. Gaur eguno funicular gordilla eta oso moderno adena, baina es du bestearen sarmanta eta orre que es du. Dicen que este es el pueblo que baila, pero por lo que he visto también canta y esto se merece un karaoke. Vamos a cantar todos juntos esa canción del funicular. Zutitu, gaitezen gustiok, Zutitu, poneros de pie, que vamos a cantar Guazen, presta, dete? Preste está, Guazen va. Y si quieres, y si quieres patinar del olito, del olito y si quieres, y si quieres patinar sube en el funicular por ti, por ti, por ti, nos llevan a la perrera y aunque el alcalde no lo quiera el funi funcionarán, el funi funcionarán. Por ti, por ti, por ti morros de ferro, nos llevan a la perrera y aunque el alcalde no lo quiera, el funi funcionarán. Oso ondo! Oso ondo! Oso ondo! Bravo, bravo, zoragarri! Primeran, primeran, aizue, funicularrarik bruzko historiogia gora izango ditugu. Izan ere, badaudelako batzu funicularrera sartu eta irtetsen dire dak martxan dagoen bitartean, bane hori, pixkat aurrera seago ikusiko dugu. Amigos e amigas, seguimos en Argaskineta Show. El concepto castaños es muy reciente. El concepto castaños como que globa toda esta zona es muy reciente. Antes, tú eras o de castaños o de portas de la villa o de breja quebutrón. Vivir en un barrio donde todos nos conocemos y todo es tal y todos sabemos de qué pie cojeamos en un concepto pues también ha tenido sus problemáticas. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo siempre defenderé la vida en un barrio como este por lo que también tiene enriquecimiento todas las relaciones. Ahí había una fábrica y tenían una pared y yo creo que una vez al año nos dejaban a los niños pintarlo y nos dedicábamos una mañana a pintar. O sea, esas cosas que son de nada, que no requieren nada pero implica que te conozcas en un montón de... pues eso, gente diferente y participando por lo mismo. Y había, me acuerdo que había sacos de las robas y que, bueno, bueno, que ibas corriendo una detrás de otra o otro detrás de una y tal, cogías una algarroba y ibas a todo correr, subías por la travesía al Tíboli a comer la algarroba. Castaños, la familia va a ganar. Y ahora, la familia va a ganar. la familia va a ganar. Y ahora, la familia va a ganar. Y ahora, la familia va a ganar. Es importante ver cómo crece un niño pequeño y cómo envejece una persona mayor, ¿no? Y eso nos hace más humanos, más personas, yo creo que nos hacen mejores personas. Y yo creo que eso, en los ambientes de barrio, es, bueno, se puede hacer. Castaños, yo soy orgullosa de mi barrio. Yo tengo en casa una foto con mis abuelos y con mi hermana y estamos en el Campo Ablantín porque era la zona noble, efectivamente. Cuando querías ir a hacerte una foto, pasabas a la otra línea que era la bonita, la elegante. Era muy diferente las personas que vivían en el Campo Ablantín que las personas que vivíamos en Castaños o incluso las personas que vivían en Cuerzas de la Villa. O sea, había una cierta distinción por el tipo de casas que había, por el tipo de personas. El Campo Ablantín era un sitio, pues, más elevante. Pero con la ría de aquel tiempo, no la de ahora, la ría que olía que te mueres si hay unas ratas que te mueren. Y estaba todo marrón, no es la ría de ahora, no tiene nada que ver. No sé. Que el Campo Ablantín ha sido un poco zona pija. Puede ser. Y su garrisco chaleta quizá en Siren, que ahora ya están. Bueno, chiquita ni, bachu ya, de ser institucional, veste bachu, mantendu Siren. El único chale que queda es el nuestro. Bueno, nuestro guardián se vendió, vamos. Mogollón de gente del barrio a la gente del Campo Ablantín como que dicen vosotros no sois de Castaños. A mí me han dicho cantidad de veces. Me atrevería a decir que mucha gente del Campo Ablantín ha vivido de espaldas a huertas de la Villa porque se sentía más vinculada al otro lado de la Ría. Ya Huertas de la Villa era una zona que tenía mucha actividad, que por ahí pasabas porque tenías que ir a la escuela, porque ibas a la salve y demás. Ya en Huertas de la Villa algunas casas tenían ascensor. En Castaños no tenían ascensor. A partir de ahí para adentro pues era más, bueno, pues de clase trabajadora. La zona de Castaños era Castaños, era el barrio. Daba la sensación de que eran dos zonas, la zona más privilegiada y la menos, cuando en realidad todos éramos iguales. De Hena, de Nargás y de Catarachera, Gustío, Campo, de la Antigena. Hace unos años pocos pusieron unas fotos del ayuntamiento y unos vecinos le dijeron a Madalena tienes una foto tuya, está y estuvo puesta en un comercio de esta calle. Y yo iba con un cochecito de niños con los tres por el Campo Volantín. Yo estaba en el Campo Volantín. Por eso se ve la iglesia, esa iglesia que ya no existe. ¿Qué? No, hombre, no me fastidies. ¿Pero qué me estás contando? A ver, a ver, a ver, a ver. Me están comentando que hay un vehículo mal aparcado que lo han llevado a morir, Rabel, porque parece ser que no hay otra. Me han pasado el vehículo, a ver, y la matrícula, la matrícula un poco rara. E-C-E-S-O y la marca es un Cessna. Repito, un Cessna con matrícula E-C-S-O. ¿De quién es este vehículo mal aparcado? ¿Tu qué? Tu avioneta. ¿Tu avioneta? Tu avioneta. ¿Muturra, gara? Hala, zoas aparcatsera, zoas aparcatsera. Aiene, aiene. Su avioneta, dice, su avioneta. Ese n'hazna, es nahi, arritzen estaki, eskatzen ere, zemen, egazkiñak errepiderdian, aparcatseren kontua. Esta gaurregungo kontua, un domingo, a la hora de comer, casi empezaba la hora del partido en San Mamés y una avioneta que realizó en la autovía en frente de nuestra casa. Hombre, claro, sí, justo estábamos comiendo, ya te digo, y yo estaba en la dirección que venía. Dios, me parece que viene aquí a acá. Y claro, no se podían creer eso, ¿no? Hasta que no oyeron el golpe de la autopista, pues no me creían mucho. Un ruido, claro, las alas con los laterales de la autovía y tal, pues el ruido fue y frenó, frenó, empadó ahí la giseta. Pensamos que se iba abajo porque se empezó a tambalear, pero no, ahí se quedó. Y ver la avioneta ahí toda destrozada, medio colgando, medio en el puente. Recuerdo que eso que decías, que por suerte no había pasado nada grave. Lo más chocante es que el chico salió andando. Estaba, pues, conmocionados. No sé si uno más que el otro. Y por suerte que no venía ningún coche porque se lo lleva por delante y lo manda no sé dónde. No pasó nada. El espectáculo, pues, pues, de dejar de comer y nada, ¿qué pasaba? Con la avioneta, ¿no? La foto la hice yo. Un trocito de la avioneta cayó al patio de la casa. Bajé y lo cogí. Una cesna, las tiendas son las que llevan del ala encima de la cabina. La avioneta con la cesna. Un anuncio de RAM, de leche RAM, de arriba a abajo. Supongo que les pagarían algo a los vecinos por dejarles escribir ese RAM tan grande. Porque estuvo tantos años aunque no se pagaba por anunciarse. Se estuvo alquilada, lo pagaban religiosamente, pero llegó un momento que yo creo que es que vencería el contrato o lo que fuera y cuando fuimos de nuevo a renovarlo me dijeron que no es. Así que hemos estado anunciando RAM toda la vida. Lo han quitado este año me parece. Sí, sí. Antes de RAM era ONA. Se exponía ONA y luego ya le pusieron RAM. Había gente que me decía ¿en dónde vives? En tal sitio. Ah, ¿dónde está el anuncio de la leche? Sí. Había gente que cuando le decías ¿no? Vivo en Artesamín ¿la casa Ramona? ¿Y por dónde vivís? Y vas diciendo la gente no sabía y decíamos en la Ramona. ¿Y por qué? Pues porque hay un anuncio de RAM que es súper grande. Es como el soñar de Ola Vega. Eso es, no sé, muy típico. El día que quiten ese letrero de soñar la gente lo va a echar en falta y el de RAM lo mismo. Además decíamos mira, en la calidad vivimos nosotros, en no sé dónde vivimos nosotros, sí. Mi amacho la lechera de Ciudad Jardín. Teresa Corostiola Zárraga. Bajaba la leche a la mayoría y huevos. Y huevos. Y si había verdura en aquellos tiempos trabajaba con el burrito. Y luego compraba el chocolate chovil y las cosas en la plaza de la Zájardín en la tienda y para acá se iba. El carné es del permiso que tendían para poder vender y eso. El DNI de lechera toma. A mí venía la de Molío de Viento que se llamaba Modesta y a nuestra casa concretamente venía la de Molío de Viento Modesta. Venía con timpleras con burros y tal y era una cosa estupenda, cuando el burro no llevaba peso y tal porque le había vendido la leche nos montaba a los chavales. Mira, una cosa buena que hizo mi haitite le prohibió a mi madre aprender a sacar leche porque dijo que si aprendía le iba a tocar toda la vida y no le dejó aprender a sacar leche la repartía pero sacar mi abuelo mi tío y ya luego y mi padre pero mi madre no. Mondu beazka daude comunitate bat eratzeko eta sortzeko eta inguru honetan ba kantuan eta danzan egitea duzue gustoko. Ayieieieieieieieieiase I jerenio I jerenio I jerenio I jerenio I jerenio de mi familia casi, de mi vida, ¿no? Porque lo empezó mi madre. Es muy de barrio y de familia. Mi madre empezó enseñando a otras madres, Fandango Yariñani, J. Yariñeri. La Germen es mi madre y otras mujeres. Y la primera actuación fue en las segundas fiestas de Castaños, que fueron en 78. En estos momentos yo creo que es el grupo cultural que aglutina, digamos, la mayoría de la gente de Castaños. Pero que además la mayor parte de su vestuario sea también realizado por personas de este barrio, que la panfarría sea también de gente de aquí, que los chistularis sean de gente de aquí. La salvachailes dancha, taldear y esquer, va, bueno, gauregungo, ausoco, bisicha, pillo a indarxenda. Nunca se morirá en el barrio que vive bailando, ¿no? O sea, hay una frase así en castellano, más o menos, que yo creo que dice mucho, ¿no? De lo que es en este momento salvachailes para este entorno. Castaños sin salvachailes, salvachailes sin castaños sería raro, ¿no? Sí, el coro lagundi, pues esos llevan algún año más que nosotros creo que llevan, porque esos yo creo que empezaron algo, incluso algo antes que nosotros. Yo siempre salgo, por ejemplo, en Santa Queda con el coro lagundi a cantar. También es importante a nivel familiar, porque Aita y yo hemos cantado en el coro y hemos participado los dos. El coro lagundi, que es decir, el coro lagundi se crea cuando él era cura de la parroquia y con la disculpa de Santa Queda, pues nos convocó a jóvenes, a mayores, gente que era del barrio, pero que le gustaba cantar. Bueno, yo creo que tenemos una suerte bárbara con esta gente que tenemos, ¿no? Porque nos hace sentirnos barrio, seguir siendo barrio, y que nos hace sentir que el barrio lo construimos y lo hacemos entre todas y todos, ¿no? Pues de Matico, un barrio que nadie casi conoce del nombre. Y fíjate lo que ha tenido. La severía vivaina, Matico. Cine, Matico. Mi abuela trabajaba en el matadero de Matico, estación que iba a Dereo a los Muertos, estación de Matico. El equipo de Moraza era de Matico. Ahora está Basocchi. De Matico. Sí que había una severía en la calle Matico, desecado de pieles y tal, que cuando pasabas por allí olía fatal. Terrible el olor tan impresionante que había. Un olor fortísimo, o sea, era impresionante. En la Plaza Moraza también, cuando ya más mayores, en la Plaza Moraza había un bar y ahí nos juntábamos. Como había espacio también, ahí tomabas unos potes, ahí... Sí. En el barrio de Matico viviremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel. Así que Eduardo Matico lo tiene todo papi, ¿verdad? Matico tiene de todo porque Matico tiene... A ver, vamos a repasar. Sebería Bilbaina de Matico. Tine de Matico. El matadero de... La estación de... El Moraza de... ¿Y los mitos? ¿De dónde son los mitos? De Matico. ¡Hoy se va! Los mitos fue el primer grupo que tuvo tirón de pop. Por favor, los mitos. Los mitos fueron posiblemente el mejor grupo de música pop que ha existido en este Bilbao nuestro. Tocábamos mucho domingos en Santiago Apóstol, nos llevaba un tal José María Íñigo. Y luego, pues, empezamos a tocar en Seis Estrellas, un club que había en la Gran Vía, al final de la Gran Vía. Y estuvimos 11 meses seguidos tocando diariamente. Por una casualidad, había un señor en el hotel de arriba de Seis Estrellas que preguntó ¿Dónde hay música? Hay música. Sí, sí, abajo, abajo. Entró al camerino al final para hablar con nosotros y dice ¿Tenéis el convenín de que hable a Trabuquelli de vosotros? Trabuquelli era un productor famosísimo. Pues a los cuatro días me llama Trabuquelli y me dice Oye, ¿queréis venir a Madrid a hacer una prueba? Nos fuimos allí, tocamos media hora y cuando subimos nos dijo ¿Tenéis los contratos preparados ya ahí? Pasaron de ser un grupo de barrio en el cual el cantante Tony Landa se escondía atrás de los bafles para cantar porque le daba apuro a salir en primera fila y quitarse la camiseta y tirarse al suelo dando volatines. O sea, que fue una cosa... Tenían una proyección más internacional los mitos. Y alguna canción, pero no me atrevo a dar títulos. Bueno, pero esa canción de los mitos, impresionante. Vamos a cantar entre todos, vamos a hacer otro karaoke. Nos ponemos de pie, nos ponemos de pie todo el mundo para cantar. Es muy fácil de los mitos. Vamos allá, ¿eh? ¡Preparados! ¡Vamos! ¿Qué más da en la vida de un fracaso? Si al final no le hacemos ningún caso. Es muy fácil, si lo piensas, es muy fácil, si lo intentas, canta, sonríe a la gente, es muy fácil, es mucho mejor, sueña y olvida las penas, que muy pronto se encuentra el amor. Pepe, 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 pepe. ¡Ey! Primera, Toraga y Osso, son dos chalabrobazos, en blanco. ¡Lábudo! Argal, quine, tación y arraig en duro. Bueno, las inundaciones, a mí en la vida hay cosas que te dejan, digamos, huella. Y me acuerdo que fue una lluvia torrencial toda la noche. Yo vivo en Huertas de la Villa. Cuando bajé a la calle Castaños ya no se podía abrir la puerta del garaje porque como esta calle está más baja que la ría, se inundó, saltaron las arquetas y entró el agua por abajo. Se hizo de noche viendo debajo de la calle como un lago entero cubría todo. Toda la noche pendientes de la radio y hasta la mañana siguiente que fue cuando hubo realmente lo que había pasado. Por Tívoli no se podía pasar de un lado a Tívoli porque era un río gigantesco. Bajaban con una fuerza pero bajaban neveras y bajaban un montón de cosas que no sabíamos de dónde podría venir la archanda. Oíamos todos los pepinazos que pegaban las bombonas de butano en el puente, veías animales bajando y todo el asunto. Por la ría bajaba de todo. Coches, camiones, cerdos, qué sé yo, hasta un ataúd. Que según nos dijeron, estaban haciendo el funeral en los Santos Juanes, me parece. Y se lo llevaría. Mi recuerdo es súper bonito y súper de barrio, igual por verlo a modo niñez. Yo recuerdo que nos poníamos catiuscas, que se salía al barrio, que estaba todo embarrado, que todo el mundo hacía algo. ¿Cómo la gente se movió para tirar de pala e intentar arreglar algo? Toda la gente poben se acercó a los comercios a ayudar con palas llenos de barro hasta las colorillas. Ni reizeko, baso en perfumería rubio, joan guine en la guntza matera, eta claro, bizantzen, oso sensació gogorra, se cajoia exabaltzen, eta pala tegietan, danazen, 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 danazen locatxa. Ba, género guztia, eso era esertaraco balío. Las hermanas, las hermanitas de los pobres, que tenían convento ahí, fuimos allí para preguntar, evidentemente, a la gente, y ahí nos salieron tres monjas que las pobres tenían barro hasta debajo las orejas del hábito, y llevan tres días que no habían salido, no tenían agua, no tenían nada. Eta gure parrokiako atera, elduzen escultura bat, santu baten escultura. Dirudienes izan zen, aldeza arreko, eleiza baten santu bat, elduzela, emetik, ka claro, ez ibaiti, baixiketa, uolde ehi esker, baina agertu zen, justo gure parrokiako horrean. Hemos sido moi felices vivendo en Ciudad Jardino, comentamos mucho. E como estaba configurado el barrio, era así, era un pequeño pueblo. Donde la plaza del pueblo, era la plaza de Don Celso, donde era el que estaba allí. Y allí estaba la tienda, la pescadería, la tasca de Manolo, arriba la escuela. Estaba el zapatero, al lado estaba la carnecería, y estaba la carbonera, el sitio donde Manolo vendía el carbón. Y Manolo cuando tenía que ir a subir carbón, pues cerraba la estro y subía 50 kilos por todo el barrio. Hay unas cuestas bajas en el hombro. A la parte de atrás, ya debajo de las escaleras donde accedíamos a la escuela, estaba el bar. Pues que cabíamos seis, tres sentados y tres de pie. Estaba la campana, se tocaba misa, se tocaba muerto y se tocaba también en la consagración. Sí, sí, cuando el muerto tocaba nosotros y un día dejamos de tocar, porque se habían dejado el armario del vino dulce abierto y cogimos una, que no veíamos ni la cuerda. Me cago en la leche. Toño y yo, mi primer amigo y yo, no veíamos ni la cuerda. Era un vino de ese dulce, para hacer misa. Pues, ¿qué ha pasado a Iñaki y a Toño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han dejado de tocar? Claro, todo detrás del cadáver, porque aquellos tipos se iba así. Bueno, el muerto no se enteraba, estaba por ahí, por el camino. Y por el muerto que no tuvo capanas, en medio recorrido. Eso quiere decir que la vida la hacíamos allá, ¿no? Y todos éramos referencia, ¿no? Nos conocíamos todos, absolutamente todos, ¿no? Nos basaba y nos sobraba, como aquel pueblo, llamado Cidado Sadrín. Ay, 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 ay. Iñaki, no sé dónde estás, pero te necesito. Ay, ama, Iñaki. Pero como te hay todo... Ese, 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 Iñaki. A ver, Carly, me sé de zao. Carly, Charly, es que ricasco. Iñaki, como en su día, como estabas pipipipiripi, ¿eh? No pudiste darle a la campana. Hoy te vamos a dar otra oportunidad, Iñaki. Sin muerto, sin muerto, evidentemente, pero te daremos la oportunidad de que toques la campana. ¿Estás preparado? Sí. Venga, va. Vamos allá. Venga, Iñaki. Venga, Iñaki. Épale. Venga, Iñaki. Álava. Iñaki, salto. Veste, veste, veste. Veste, salto. Épala. Venga, osa onda, Iñaki. Bueno, queda cumplido tu deseo, Iñaki. Eskerrik asko, arte serlekoa. Eskerrik asko, Iñaki, hoy por fin. Sin estar bebidas podido tocar la campana, sin muerto presente, evidentemente. Eta guk, aurrera gingo dugu. Lehen, komentatu dizuez, funikularari guruzko kontu gehiago ere bagene euskala. Izan ere, badaudelako batzuk, funikularra martxan denean, sartzeko eta irtetzeko kapazak direnak. Eta guk, aurrera gingo dugu. Estaba abierta, porque sino abrirla y saltar era la otra. Había un señor que trabajaba en el ayuntamiento, que era manco, iba en el primer vagón, levantaba la cerrazón y saltaba todos los días. Bin batean, hor goiko partian jolazten, baloia, bueno, jausizan, eta orduan haitari ezan, gero, aita, aita, baloia galdudugulazdak ezer. Eta, bueno, ikusi geroen, biderdian edo, bagelditu zala. Orduan, nirea, eta, bueno, ba, geizterakoan, momentu baten salto egin zuen funitik, baloia hartxeko, eta gero, oieskuntzen etxera baloia erenekin, eta, bueno, urreloia. Ahora lo pienso y me da escalofrío. A Xantapé. Con la Xantapé, que fui el último presidente en funciones. Fue gente que venía motivada por una necesidad de buscar una identificación propia nuestra como país, como ser, como vascos, que hasta entonces estábamos en una ignorancia total. Los grupos no eran grupos de danza, solo. Teníamos coro y luego teníamos salidas, íbamos conociendo pueblos de Vizcaya. Y no pudo durar mucho, porque la represión policial era increíble. Pero me apunté tarde. ¿Por qué digo tarde? Pues porque en aquel momento, todo lo retenean con la historia vasca, pues era como muy perreida. Ya me ha pasado más una vez, salí de un ensayo de danza y encontrándonos con un padre policial a la salida. Y cuando íbamos para los pueblos y eso, pues en los andenes eran todo flash. Soy, 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 flash de fotos y fotos y fotos. Estamos todos. Y sacamos de una canción a un secreta que le conocíamos que se llamaba García Escobar. prepárate, García Escobar, que el día que cambie esto, qué mal lo vas a pasar. Bueno, llegamos a Munguía y nos hacían quitar el caicu, porque era una prenda prohibida. ¿Qué? Estaban prohibidos los caicus. Prohibidísimos. Y un día, pues, ya fuimos con caicu, pero debajo nada. Y le hicimos un lío de miedo. Póngaselo, póngaselo, quíteselo, póngaselo. Luego, pues, con el tiempo ya fueron deteniendo a gente y la gente, pues, se había entendido que algunos exiliar, otros estaban en la cárcel y otros, pues, estaban medio clandestinos. Otros estaban trabajando en las fábricas, digo, trabajando políticamente y sindicalmente. Y 48 años después cumplí mi deseo de juntar al grupo de danzas, 48 después desaparecer. Pero es que ahí, por lo menos yo sí creo que hicimos en poco tiempo, pero sí hicimos la labor. Pero sacamos un coro de voces mixtas, sacamos un ochote, se daban clases de euskera, no es que saliésemos ninguno con el nivel 2, pero bueno, se daban clases de euskera y se veía un ambiente distinto, sobre todo distinto, hasta entonces habíamos llevado la cuadrilla. ¡Ay, Eneva! Con tanto canturreo, venga a subir y bajar las escaleras, creo que me merece un poco de descanso. Ahora que vamos a hablar de cerveceras y chacolís, digo yo que me mereceré un descanso, ¿verdad? La cervecera, pues que el espacio que es ahora la salde, pues estaba lleno de mesas, pues para tomar cerveza que vendría de la fábrica. La gente lo que hacía era merendar en la cervecera, que la teníamos todo al lado del barrio. Hombre, todos los domingos íbamos ahí, a ver, había unas colas tremendas. Para coger una mesita. Va a ahorrar mayas, betere y següeno, se ve que en día ahora iba a ir a su jatera, a su tensala, y está bueno, se en su horretán, bueno, va a ir o poli, a ser. Yo tengo el recuerdo de ir con mis padres, bueno, y con un montón de gente, y con primos y con todo, a ir a comer allí, pues incluso a veces la tortilla de patata, lo que fuera que traía tu ama, y luego la cerveza y eso que comprabas allí, o a veces, pues los pollos o las salchichas, pero aquello estaba, pero petado. Era el espacio de la escapada, del día especial, del momento especial. Luego había una fuente en el medio, donde el afán de los chavales era, pues lo de siempre, subirse a la fuente, rellenar los globos, y ir por las mesas, pues organizándola. Ahí hemos disfrutado desde, de pequeños y de mayores. Se estaba de perlas. Bueno, tenías que, o era con la consumición, o no sé si se pagaba un plus, no lo sé. Entonces esperábamos a que se marchasen, y les pedíamos las fichas. Y la mayoría de gente nos dejaba las fichas, y ahí estábamos un rato jugando a la gana. Bañá solecu familia rasén, gente de Agústora, y a Tenguíñen, ahora ya están, sorúasen lúrres, dan a bichos beteri, beti va a erorizar, ejenme a negar, ezan, escamutil, chiqui a negar, e beti va a gerturxan oriani, y estipu chiquibatega, xero, o saleco politasen. El chacolí montaño es un clásico, que ahora va a faltar hasta hace muy poco. Se hacía todos los años una campaña del chacolí, de lo que cosechaban allí. Y cuando acababa, por ejemplo, la cosecha, el de, vamos a suponer, montaño, pues le tocaba a mi abuelo, y entonces se ponía en el de trauco. Hacían comidas, o había, bueno, me tengo el recuerdo ese de así. La gente podía llevarse su merienda, o la compraba allí, pues lo normal que te ponían era bacalao, que fíjate que maravilla ahora, y unas patitas de cerdo, o esto de cordero, cositas así. Y luego había un curso de pájaros cantones que tenía mucha fama, y hubo gente de muchos sitios. Hablaba de Bilbao, y bueno, también algunos, pues de gusto, que todo ese gusto no era Bilbao, claro. Me acuerdo que caían el domingo, porque ahí aquello estaba, era un hervidero, de gente para observar, y gente concursando. Mi padre concursó varias veces, tenía un jilguero y un pío, le llamaban pío. Había un jurado, que iba recorriendo las jaulas que estaban en los árboles, en los troncos de los árboles, colgadas, para observar los cantos de los pájaros, y ese sería el motivo del concurso, el que más cantaba. Se llevaba un premio, un premio majo, o sea, una copa y todo ese rollo, o sea. Y me coloco aquí en la escalera para silbar igual de bien que Eduardo. A ver vosotros, y vosotras. ¡Ay, ay, ay! A ver, retrointento. Bueno, 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 está gocharto, está gocharto. Y oye, ya que estamos terminando, vamos a hacer un recopilatorio de los temas que hemos tenido. Por ejemplo, por ejemplo, aparcáis avionetas en la carretera, dejáis a un muerto sin campana por estar borrachos, o subís al funicular estando en marcha. Incluso hacéis exhibicionismo con los caikus. Lo único que os falta es que alguien se anime a romperme una botella en la cabeza. Sí, hombre. ¿Tú qué? No, no, no hace falta. ¿A qué no? ¿A qué no? Ayama, ayama, ayama. ¿Y qué hizo algo te daba? La botella que nos ha traído antes Iñaki. Bueno, voy a hacer... ¿Niedo me estás dando? ¿Niedo me estás dando? Vamos a ver. Es que mi padre, que tenía un bar en donde, el matico, claro, el matico, todo matico. ¿Cómo no? Pues había un amigo de él, Ropecascos, que muchos lo habéis conocido, Gabriel Ortiz, y muchas veces en bromas estaba en el bar y simulaban una pelea. Robles, tal, igual. Y mi padre sacaba una botella, de verdad, claro, una botella, incluso a veces de champán, que esas son muy... Entonces, ¿quieres que hagamos la prueba? Hombre, ¿quieres que hagamos la prueba? No sé si es la pregunta adecuada. Pero ponte la chapela. La chapela para amortiguar, ¿no? Si acaso, sí. Vale, vale. Ahí, a mí, miedo me está dando. Y tienes que ponerte un poquitín para abajo, ahí, porque aquí va el golpe. ¿Aquí va a ir el golpe? Sí. ¿Tú estás seguro de lo que vas a hacer? Seguro. ¿Seguro? Seguro. Pues yo no lo. Tengo miedo, yo, ¿eh? Tengo miedo, ¿eh? Tú tienes miedo, yo tengo más. ¿Tienes la cabeza dura? Yo tengo la cabeza dura. Uruguo, borra, nice light. A ver. Si tú tienes miedo, yo tengo más. Sí. ¡Guau! Venga, Eduardo, tres. A la tercera, ¿eh? Espera, espera, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Venga, va. Echay, chay, 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 chay. A ver, vamos a hacer consenso. Le voy a hacer daño, ¿eh? ¿Quién está dispuesto? ¡Ay, amaba data! ¡En eva data! Es que la cabeza dura la tengo yo. Eduardo. La tengo yo. Te has librado, majo, porque... Me he librado. Cabezón como yo, pocos años, ¿eh? Es que ricasco, Eduardo. Arte le guay. ¡Ay, que viene otra, que viene otra! No te libras, no te libras. Que no me libro. Que no me libro. En eva data. Te advierto que igual te abro la cabeza, ¿eh? ¿Eh? Que igual te abro la cabeza. Esperemos que no. A ver, iba a hacer una consulta popular. ¿Quién cree que me debería de romper la botella en la cabeza? Manos arriba. ¿Y quién cree que no? ¡Oh! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Venga, a ver! ¡Una! ¡Dos! ¡Tairu! ¡Oh! ¡Qué ricasco! ¡Qué ricasco! Bueno, ya con esto podríamos decir que soy casi, casi de Matico, Castaños y Ciudad Jardín. ¿Verdad que sí? Sí. Coromper Casco es un nombre muy peculiar y muy conocido en el barrio. Se llamaba Gabriel Ortiz. Por lo tanto, se llama así porque con la cabeza rompía las botellas. Se ponía la chapela aquí para abajo y ¡pum! Y el rompecasco si yo la imagen que tengo ya te digo en la tele ¡Pris! ¡Pla! Y entonces mi padre veía haciendo a veces cuando venía gente de fuera y tal de madrid hacían como que ¡Cago en tal! ¡Cago en tal! ¡Que te pego! Y mi padre agarraba y me da un... Se ponía así ahora Robles ¡Pum! Era del ambiente de chiquiteo que había en la Neja y en los Ríos que era que yo era la hostia un nervidero de gente. No la he llegado a conocer pero la he llegado y muchas veces en San Mamés. En San Mamés lo oías en los años 50 ¡Atrú! En medio campo todos los que estábamos allí pero nada ese era rompecascos. Y la voz de rompecascos en todos los partidos se oía. O sea yo sabía que era del barrio pero le decías al de la... Mira es el del barrio mío. Bueno pues era muy conocido por eso porque por todas partes además daban unos gritos ¡Madre de Dios! Otra actividad que tenía era que en Vistalegre el torero había hecho una buena corrida que les daban la vuelta al ruedo le tiraba la bota de vino con una cuerda y le decía ¡Beme! ¡Pero devuélvela! Entonces le daba con una cuerda y ya y lo tenía. Había un luchador de libre se llamaba Tarrés Tarrés uno muy bueno los mayores conocen muy bueno un día se juntaron los dos y empezaron a pegar unos lopes en la cabeza que sonaba como las cabras esas que tienen y entonces joder nada ninguno de los dos esto hasta que agarró los rompecascos y agarró ¡Robles! Trae una botella ¡Chum! Hijo de Dios no, eso yo sí o no hago pero los dos a dos bestias de... era genial era genial en la iglesia de la Ameja era Ameja era anexa a la iglesia de San Nicolás era un sitio donde había mucha gente siempre había estado un cantidad de veces hice la primera comunión allí me he sido de marinerito por cierto era lo que es la parroquia luego un poco más a la izquierda estaba el frontón todos los domingos había partidos de pelota pero de los buenos los co-pilota partido y que usted era Joaquín Maseña va a patear a llegarse más en el guardia como había y está Ángel Usá y tú es ver partido Jarechens Jarechens o Renondóres estaba lo que nosotros llamábamos el centro primer piso había como aulas para catecismos había talleres y tenían pues allí una especie de bar villar recuerdo era un sitio muy muy de contacto muy de de estar a gusto entre gente del barrio amigos chavales bueno todo ese proceso antes las mujeres pues poquitas iban a estudiar entonces hacían allí también un grupo de chicas para hacer los arreos del matrimonio SAC otra de las actividades que hacíamos eran las convivencias domingos vigiladas llevábamos el tocadiscos que había refrescos y ahí socializábamos porque era misto el orfeón de la neja era de hombres y mujeres era misto y ese se movía por diferentes sitios de Bilbao yo iba por mal camino y yo recuerdo que a veces lo he pensado que bueno yo como había acabado si no había estado en este ambiente es una pena cada vez que subo por Asemas Alces y ya no está la iglesia porque era un distintivo del barrio digamos un sitio físico inolvidable y sigue estando ahí aunque ya no exista ¿no? Eta agur esateko unea iritsida ooooh 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 babai agur esateko unea iritsida hausia izan da Argaskin edita jasueuren bosgarren edizioa Eskerrikasko Matiko Eskerrikasko Ciudad Jardin eta Eskerrikasko Kastainoz zuen argazki eta zuen histori guztiak gurekin parte katzearen eta zelan ez Eskerrikasko Zueire gaur ona etortzea gatik agurresango diegu angokamarari eta Eskerrikasko jakina Bilbao izan eta Bilboko udalari ere dator urtean beste edizi bat ospatzen egongo gara non ez takigu oraindikan non baina beso zabalik jasako gaitu zute ordu larte ondo izan agur-agur agur agur agur-agur agur-agur